Muy bien, y continuamos en esta edición del ECO TV y arrancamos esta nota con una conexión. Yo al irnos a la pausa dije historiadora, no, es profesora de historia. María Solángela Frache, profesora de historia en varios liceos del departamento, con una larga trayectoria. Bueno, y nada, queríamos conversar un poco con ella para que nos cuente de qué trata esta fecha de hoy, 18 de julio de 2022, que se conmemoran los 192 años de la primera jura de nuestra primera constitución. ¿Cómo te va María? Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación al programa para charlar un poco de historia, que para mediodía del día feriado está bueno, ¿no?, recordar algunas cuestiones interesantes de nuestra historia como uruguayos, en este caso como carmelitanos en años tan importantes, que se están conmemorando muchas cosas interesantes y es bueno siempre tener un intercambio, un diálogo acerca de eso. ¿Qué pasó el 18 de julio de 1830? Contanos un poco. Bueno, ese día se jura la constitución. La constitución nuestra, uruguaya, nuestro país, recién fundado, se jura ese día un proceso largo, ¿verdad?, de independencia, que no solo se refirió a la lucha por independizarnos de España, ¿verdad?, sino que después tuvimos que, digo tuvimos porque hablamos de una conciencia nacional y patriótica, ¿verdad?, tuvimos que independizarnos también de los porteños, de los portugueses, de los brasileros, y bueno, y ahí por fin, llegando después de tratativas, convenciones, ¿verdad?, hubo la independencia, sí. Hubo que ir a Buenos Aires y a Brasil y a Río de Janeiro, fue, para que aprobaran la constitución, digamos, este texto. Hubo muchos tratados, ¿verdad?, porque la lucha fue larga también, y hubo muchas partes y muchos interesados en este paisucho, en esta republiquita de Jera Valle, hubo muchos interesados, ¿verdad?, entonces tenemos un proceso que empieza en 1825, por la segunda revolución oriental, cuando cruza la Valleja en la Graseada, ¿verdad?, la Graseada, no la Graseada, la castellanizamos después, pero la Graseada, y bueno, años de lucha, la Convención Preliminar de Paz, de 1828, y después como último, digamos, como la firma que faltaba, la Jura de la Constitución. Nacimos un país nuevo, independiente, con una constitución. ¿Quiénes estaban gobernando en ese momento?, ¿quiénes participaron?, porque anteriormente hubo una, estuvo las negociaciones en San José, ¿fue?, Sí, tenemos las leyes, primero las leyes, ¿verdad?, y bueno, hay personajes muy renombrados que aparecen en esos cuadros, ¿no?, de la patria, Juan Antonio de la Valleja, ¿verdad?, los 33 orientales, tuvimos comisiones gobernadoras, y bueno, no podemos omitir nombrar a caudillos muy importantes que continuaron después en el proceso de las primeras presidencias, como es el caso de Frutuosa Rivera, ¿verdad?, que estaba con los brasileros, y después en el abrazo del monzón, ¿verdad?, se incorpora a la lucha, y va a ser el primer presidente electo por la Asamblea General, ¿verdad?, por la Asamblea que así lo estipulaba la primera constitución. Esa constitución, si me permitís, si me querés preguntar algo después, esa constitución da lugar a un Estado muy diferente al que tenemos hoy en día. Se te va a preguntar, ¿qué cosas tenía en aquel momento ese primer texto constitucional? Bueno, ese texto fue elaborado por lo que llamaríamos hoy los doctores. Ese país, ese Uruguay, desde aquella época con esa sensibilidad bárbara, como decía José Pedro Barrán, el fallecido, ese sí, historiador, José Pedro Barrán, analiza ese Uruguay de la época, y bueno, había dos países diferentes, ¿sí? Estaba el país de los doctores, que vivían en los doctores, comerciantes, una ciudad montevideana que ya se percibía con una mirada al exterior, una mirada hacia Europa, ¿verdad?, un estilo de vida europeo, desde todo punto de vista del consumo y desde el comportamiento, ¿verdad? Y después tenemos la campaña, no era el interior, era la campaña, ¿sí? Ese mundo que estaba dominado por los caudillos. Entonces, cuando no coincidía el caudillo con el gobernante, teníamos un problema. Ahí se armaban las revoluciones. Y ahí se generaban las guerras civiles. Las guerras civiles. Pero, ¿por qué? Porque justamente esa constitución, así elaborada desde el punto de vista liberal, una constitución liberal, ¿verdad?, europea, con los principios principistas, no contemplaba esa realidad, ¿verdad? No contemplaba a los jornaleros, por ejemplo, ni tampoco... Bueno, excluía a muchísima gente. Excluía a mucha gente, ¿no? No podían ser ciudadanos, podían votar y participar. Era ínfimo el porcentaje de gente que podía, que era considerada ciudadana, ¿verdad? Los analfabetos, que si pensamos en el Uruguay de aquella época, que todavía no había sido la reforma vareliana, ¿verdad? Faltaban unas cuantas décadas para esa reforma educativa. La educación era algo muy reducido, ¿verdad? En 14 escuelas había una cosa así. Sí. Muy pocas escuelas. Bueno, las clases altas, ¿verdad? El medio rural era muy bajo el nivel de la alfabetización. Bueno, aparte excluía a los deudores, a los soldados de línea, a los ebrios, con setudinarios. Yo siempre bromeo con mis estudiantes porque yo les digo, bueno, hoy en día, ¿qué se hace para evitar que la gente vaya borracha a votar? Se prohíbe el alcohol un rato, un día antes. La veda. La veda, la de la venta de alcohol, ¿no? Pero borracho, se sabe que este vídeo borracho, bueno, ya tampoco podía votar. Por más que fuera, supiera la ley de escribir lo que fuera, ya no podía votar tampoco. Entonces, era muy poca la gente que podía votar. Y ni siquiera se votaba al presidente. No es como ahora que cada cinco años votamos al presidente, al vice, la fórmula presidencial, votamos a nuestros representantes. La gente votaba a la asamblea y esa asamblea era la que votaba, la que elegía al presidente electo. Entonces, era un voto indirecto, se llama. O sea, ni siquiera era directo el voto, ¿verdad? Claro. Entonces, toda esta gente que quedaba excluida, más el hecho de que el presidente era elegido por la asamblea y no por los ciudadanos directamente, generaba que muchas veces ese presidente no fuera representativo. Era un presidente débil, generalmente. Y cuando había algún caudillo con mucha fuerza, que no estaba gobernando en ese momento, pero tenía mucha fuerza y aglutinaba a los paisanos, a los gauchos, ¿verdad? Bueno, se generaban esos conflictos muy importantes porque había gente que ni siquiera podía acceder al voto, ¿verdad? Era un Uruguay donde había 70 y pico mil pobladores de Montevideo y otros 30 y pico mil en toda la campaña, como decís tú. Así que la población del país era de unos 100 mil habitantes y la mayoría estaba en Montevideo. La mayor parte de la población siempre se concentró en Montevideo. Pero nunca representaban a los que vivían en la campaña y ahí se armaban los problemas. A veces coincidía. Hubo algunos gobernantes que eran caudillos con todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Y que, bueno, tenían fuerza y gobernaban. Incluso algunos gobernaban desde sus estancias. El caso de Rivera, por ejemplo, un caudillo muy representativo. Él después no quiso entregar el poder. Ahí es el primer presidente que nace con la constitución, ¿verdad? Él gobernaba desde su estancia, ¿verdad? Desde sus tierras. Era el presidente del país. O sea que tenía su territorio, digamos, de poder. Estaba, podía decirse, en todo el país. Porque él tenía contacto con la gente del norte. Bueno, ahí se produce, estando Rivera en el poder, la matanza de Salsipuedes también, ¿verdad? Contra los charrugas. Que era una población que generaba oposición. La gente que quería sentarse, que quería estar en su tierra tranquilamente. Ellos tenían un estilo de vida y estaban bastante diferentes. Estaban asentados en el norte. Bueno, y él andaba por toda la campaña. Pero ya cuando llegaba un gobernante que era más doctor o que estaba más identificado con Montevideo, ya no tenía esa representación. Y bueno, y hubo que buscar salidas a las guerras intestinas, ¿no? A las guerras civiles. Y ahí surgen las políticas de pacto, las políticas de fusión. ¿Ese país era un país que en ese momento tenía seis departamentos? Bueno, tenía, nace con nueve departamentos. El departamento de Montevideo y ocho departamentos. Y vos fíjate que al norte del Río Negro era el departamento de Paysandú. Era el gran departamento de Paysandú. ¿Y eso por qué era? Porque al norte está el menor contacto, ¿verdad? La mayor lejanía con Montevideo. Era donde había menos densidad de población. Y no olvidemos que es un país que nace sin límites, precisos también. Que después perdió mucho territorio después. Y eso llevaba a las incursiones, ¿verdad? En busca de ganado. Llevaba a que, bueno, era como la tierra de nadie, digamos. Y ahí era el gran departamento con menor división, ¿no? ¿Qué pasó en Montevideo, en la Plaza Matrice de ese día? Hubo un juramento, justamente, que participaban la élite, digamos. La élite montevideana, esa que tenía ese mayor contacto con Europa y menor contacto con el interior del país, ¿verdad? Sí, pero profesores, lo que destacamos cuando trabajamos en la clase de historia no es tanto el hecho de lo que pasó ese día con la jura de la Constitución. Si no, es todo el proceso. Es parte de un proceso. Si hablamos de una Constitución, no podemos dejar de decir que es fundamental. Tuvo efectos después esto, ¿no? Tuvo efectos posteriores después. Sí, pero además es fundamental para un Estado contar con su Constitución. ¿Verdad? Y veníamos de ya unas cuantas décadas de revoluciones. Es decir, no solamente acá, sino también pensando en Europa, de territorios que estaban luchando por tener su Constitución, justamente. Podemos decir que se inicia todo en Francia, ¿verdad? Con la Revolución Francesa, que la primera intención del tercer Estado, representado por la burguesía, sobre todo, era que hubiera una Constitución que limitara el poder de los reyes. Entonces, siempre es pensar, bueno, existe una Constitución y esto es lo que le da garantía y forma al Estado. Es un ordenador. Y, bueno, ahí están las leyes, las leyes incluidas, ¿verdad? Y, bueno, siempre nos referimos a la ley y a la Constitución, porque es lo que nos ampara a todos como ciudadanos. Eso es lo fundamental para decir. Después analizamos las características, pensamos en el lugar de la época, pensamos qué tanto representativa era, ¿verdad? Claro. Y, bueno, ahí entramos con la parte de la crítica, ¿no?, de esa Constitución. Que dura, ¿no? ¿Cuánto duró la de 1830? ¿Se reformó después? La primera reforma fue en 1917, a propuesta del vallismo, ¿verdad? Que, bueno, fue José Valle y Ordóñez, el que propuso una reforma, una primera reforma, porque él quería, no, dejo a sus apuntes, a sus apuntes de Valle, la idea del ejecutivo colegiado. Un colegiado, él ya empezaba con la idea del colegiado a imponerla, ¿no? Colegiado que nunca funcionó. Que nunca funcionó, no sé. En ninguna idea del colegiado funcionó de más. Mucha gente teniendo que ponerse de acuerdo. Mucha gente teniendo que ponerse de acuerdo. Pero nunca funcionó mucho para el país, por lo menos. Acá no funcionó. Pero, claro, esas eran las ideas de Valle. La primera reforma. Bueno, sí. Después hay otra en el 20 y pico, ¿no? Después en el 34, después del golpe de Estado de Terra. Sí, claro. Después hay un golpe bueno, hay una nueva reforma en el 42. Después en el 67, ¿verdad? Y después vienen las modificaciones con las leyes electorales, por ejemplo, que se han hecho. La última reforma grande, Constitución fue en 1967, cuando se vuelve justamente, se deja el colegiado. Se vuelve al presidencialismo. Se vuelve al presidencialismo. María, profesora, ¿alguna cosa que quiera agregar, que quiera contarnos y que me haya olvidado preguntarle? Bueno, la idea de que nuestro Estado, nuestro territorio, como decimos, que nació sin límites y nació, bueno, un poco a los tumbos, fue consecuencia de la injerencia de muchas partes, ¿verdad? De los intereses de muchas partes, incluidos los intereses ingleses. Sí, surge a partir justamente del interés inglés por poner una especie de tapón, se dice habitualmente, pero no es una especie de tapón. Divide y reinarás. Tal cual, tal cual. Lord Ponson Bay. Somos un poco el producto de eso, ¿no? Pero es bien interesante la historia nuestra, es muy interesante, y cuando nos damos cuenta de todos los intereses que hubo en este pequeño pedazo de tierra, nos damos cuenta de lo importante que somos también, ¿no? Y eso exalta a cierta forma. Es un día muy importante hoy que no es solamente un feriado, ¿no es cierto? Los feriados son importantes, pero si tenemos algo para recordar, y si los chiquilines sobre todo saben qué es lo que se está recordando, y bueno, y podemos darle, como hacemos ahora, alguna charla, alguna referencia respecto de lo que se está hablando, ¿no? Muchísimas gracias por su presencia, profesora. A ustedes, gracias. Un saludo a Arianna, bien. Nosotros nos vemos, vamos a una pequeña pausa comercial, enseguida volvemos con más información. Tenemos un par de notas para comentarles, y un poco de información también que quiero agregarles antes de finalizar el programa, agradeciéndole a la profesora María Solángela Frache por esta clase particular que nos dio a todos los televidentes de LECO TV sobre lo que significa el día de hoy. Ya volvemos enseguida. LECO TV ¡Gracias! LECO TV LECO TV